Es para un videoblog, otra vez sin cámaras y algo, ¿no? ¿Cómo ves lo del tema motos? Para nada. Yo creo que no, pero... Pues estamos en la obra, en todo español. Nos va a atropellar el amigo. Encima nos ha mirado como una mala hostia. Si casi se choca. Por mirar mal. Convento de San José, Convento del Carmen, ermitas, anchoas, patatas bravas... Te digo otra vez, este blog no va de motos. Vamos a grabar dos impulsos...